bienvenidos amigos cómo están espero que estén súper bien quieres saber cómo tener dos jugadores legendarios o sea empezar con dos capitanes de una vez si es que el caso de que estás aburrido de su plantilla actual quieres reiniciarla y empezar de cero o por primera vez vas empezando dls 22 o en otro caso compraste un nuevo celular pues este vídeo es para usted en el cual va a fichar de una vez empezando dos legendarios así como escucharon chicos lo cual nos ayudará muchísimo con la valoración de nuestro equipo entonces vamos a reiniciar la que tenemos actualmente si recuerde que ésta desaparece actualmente la que están mirando acá así que mucho cuidado ahí en esa parte chicos esto lo hago para el vídeo y pues si ustedes es el caso de que está aburrido de la que tienes o quieres empezar una de cero y listo aquí estamos en esta y aquí está el boom chicos como pueden ver todos legendarios ahí está nueve jugadores legendarios tenemos ahí pero la triste noticia es que sólo podemos fichar a uno o sea el que nos alcance con las monedas ahí actualmente porque si hacemos algo nos salimos o jugamos un partido pues ya van a desaparecer estos traspasos o sea este boom sólo funciona en el momento chicos entonces aquí sería el primero jugador legendario en mi caso me alcanzaría para el portero 1520 monedas ter stegen ahí tenemos a este crack lo podemos ver algo raro así en carta blanca pero nada chicos esto no pasa nada sólo es por el boom aquí como siempre cuando estamos iniciando una plantilla confirmar le dan y listo chicos ahí quedamos con nuestro primer fichaje recuerden un consejo que les quiero dar los que van empezando procuren fichar siempre a los jugadores más costosos porque así aumentará rápido la valoración de su equipo para que tenga posibilidades de que le salga un messi un empapé un cristiano y ronaldo si sea para que le salga jugadores de alta si sea cracks y entonces ahí está chicos ahora qué es lo que vamos a hacer para conseguir el siguiente legendario vamos a salirnos aquí no vamos a hacer nada más cerrar vamos a cerrar la pestaña que no quede nada abierto y nos vamos nuevamente para el dls 22 tengan mucho cuidado este proceso recuerden que si es usted ya tomaron la decisión de que quieren eliminar su plantilla actual o van empezando de cero si eso tenga lo muy presente entonces ahí estamos chicos ahí lo que siempre los pasos que nos da el juego para ingresar e invitarlos chicos en este momento si no está suscrito para que se suscriba recuerden que es totalmente gratis no olviden activar campanita así no se pierde ninguno de mis próximos vídeos también cualquier duda que tengan con mucho gusto en los comentarios su amigo gameplay rugeles será estará respondiendo vamos a por nuestro manager y listo chicos aquí ya estamos a cuestión de segundos y ahí está sería nuestro segundo jugador legendario entonces aquí vamos a escoger recuerden y tengan mucho cuidado cuando estén empezando o sea el primer fichaje es súper importante porque chicos o sea lo importante es tener un buen delantero sí y un buen arquero cuando estemos empezando así no vamos a recibir tantos goles nos ayudará bastante entonces aquí estamos chicos vamos a ver si funcionó y aquí debemos que estar con los dos jugadores legendarios entonces esta ya sería la plantilla ahí está en división académica y ahí lo tenemos chicos ahí está Ter Stegen el primer fichaje que hicimos y ahí también tenemos a Graviel Jesús de la selección de Brasil ahí lo tenemos chicos espero que les haya gustado este vídeo como siempre recuerden que es su canal gameplay rugeles cualquier duda con mucho gusto en los comentarios los estaré esperando en un próximo vídeo y recuerden tener mucho cuidado con este proceso que realice en el vídeo sí porque si no tienen cuidado pueden perder sus cuentas que tienen actualmente los espero en la próxima